Bienvenidos a Trek World Europe 2022. Este ha sido otro año de récord para Trek en Europa, y también ha sido un año de récord para los distribuidores de Trek en Europa. Enhorabuena por un año increíble. También ha sido un año muy frustrante en cuanto al suministro, y quiero daros las gracias a todos por vuestra paciencia. Si de algo estoy seguro es de que, en este aspecto, el año 2022 será mejor que el 2021, y lo creo así por varios motivos. En primer lugar, hemos llevado a cabo importantes inversiones en la cadena de suministro, lo que nos está permitiendo aumentar nuestra capacidad. En segundo lugar, hemos seguido haciendo inversiones considerables en nuestros sistemas. Esto nos ayuda tanto con nuestros proveedores como en la comunicación con vosotros. En tercer lugar, vamos a duplicar el tamaño de nuestra planta de producción de Hartmannsdorf en Alemania. Este proyecto, en última instancia, duplicará nuestra capacidad y nos permitirá incrementar el suministro en toda Europa. También dispondremos de un nuevo almacén en Alemania que nos ayudará a aumentar significativamente nuestra capacidad de almacenamiento. El último motivo por el que confío en que 2022 mejorará el suministro es que, antes del boom de la bicicleta, nuestros plazos de entrega solían ser de entre 60 y 90 días. En la actualidad, se han disparado y están entre 400 y 700 días. Hemos utilizado nuestros sistemas, inteligencia y capacidad financiera para hacer una gran apuesta para 2022. Y es algo que llevamos haciendo mucho tiempo. Creo que vamos a estar mucho mejor preparados que en 2021. Cuando estalló la pandemia, todo era bastante desolador. Una de las cosas que les dije a todos los miembros del equipo de Trek fue «Quiero que este sea nuestro mejor momento». Gran parte de lo que se ve de Trek está a la vista del público. Todo el mundo puede verlo. Y una gran parte de lo que sucede en Trek ocurre entre bambalinas. Son esas cosas en las que la gente está trabajando para el futuro. Quiero que sepáis que nunca había estado tan orgulloso de nuestro equipo y de los proyectos en los que han estado trabajando para aportar valor a vuestro negocio. Hoy, quiero compartir con vosotros algunos de estos proyectos. Si echamos un vistazo a Assem, que gestiona la mayoría de vuestros negocios, hemos hecho una gran inversión, prácticamente triplicando el número de desarrolladores que teníamos antes para garantizar que sigue evolucionando hasta convertirlo en un sistema increíble que te encantará utilizar a diario. En los últimos seis meses hemos incorporado muchas funciones nuevas en Assem y esta tendencia va a continuar durante los próximos seis meses, el próximo año y el siguiente. Vamos a incorporar numerosas funciones fantásticas que os ayudarán tanto a vosotros como a vuestros negocios. En lo referente al marketing, si echamos un vistazo a la web actual de Trek y la comparamos con la del año pasado, comprobaremos que ha mejorado significativamente. Todos los consumidores que vean la web de Trek, por primera vez, disfrutarán de una experiencia mucho más enriquecedora. Además, me encanta la capacidad para contar historias de Trek. Trek es una compañía increíble formada por personas increíbles y está llena de historias. Nuestro equipo de marketing ha hecho un gran trabajo a la hora de dar vida a estas historias y tenemos grandes planes para el futuro. Un aspecto que realmente me enorgullece de todo el equipo de Trek es todo lo que estamos haciendo respecto a la sostenibilidad. Si echas un vistazo al informe de sostenibilidad, os sentiréis muy orgullosos de formar parte del equipo de Trek. Cuando hablamos de embalaje, transporte aéreo, energías renovables, programas de envío, uno se da cuenta de que en los últimos dos años, desde que nos embarcamos en este proyecto, hemos implementado más de mil cambios en Trek para reducir nuestra huella de carbono y cuidar más de nuestro planeta. Queda mucho por hacer, pero las oportunidades son infinitas. Trek seguirá asumiendo un papel de liderazgo y este es el primer informe de sostenibilidad de muchos. Otra de las cosas de las que estoy muy orgulloso es lo que estamos haciendo para ayudaros a gestionar mejor vuestro negocio. Creo que se vio el año pasado con Win The Season. Fue un programa fabuloso. Numerosos distribuidores aprendieron mucho de Win The Season, lo aplicaron en sus negocios y obtuvieron unos resultados increíbles. Trek World Win The Season 2022 no será diferente. La lista de ponentes es excepcional. Tenemos a Nick Saban, ganador de siete títulos de fútbol americano en la NCAA. Se trata de uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos y compartirá su secreto sobre liderazgo con nosotros. También estará Jill Ellis, entrenadora de la selección estadounidense de fútbol femenino. Jill ha ganado dos copas del mundo. La entrevista es fabulosa. También estará Colin Powell. Colin Powell fue consejero de Seguridad Nacional durante la presidencia de Ronald Reagan. También fue presidente del Estado Mayor Conjunto y secretario de Estado. Ha escrito un par de libros increíbles y va a ser uno de los invitados en Win The Season. Creo que vais a aprender mucho. Después tenemos uno de mis productos favoritos de todos los tiempos. Lo presentaremos después de Win The Season. Se llama Liderazgo de nivel 5. Soy un gran fan de Jim Collins. Jim está convencido de que Liderazgo marca la diferencia. Analizará varias compañías. Cuando tienes un líder de nivel 5 en una compañía, su rendimiento aumenta considerablemente. He visto cómo ocurría en Trek. Si incorporas un líder de nivel 5 a uno de nuestros negocios, el rendimiento mejora mucho. Y lo mismo pasa con las tiendas de bicicletas. Si os fijáis en los distribuidores de Trek con mejores resultados en todo el país, veréis que todos tienen algo en común. Todos tienen un líder de nivel 5. El problema es que nadie se dedica a enseñar el Liderazgo de nivel 5. El factor más importante para que una tienda de bicicletas tenga éxito no se ha enseñado hasta ahora. Hemos decidido invertir en el desarrollo de este increíble programa denominado Liderazgo de nivel 5. La idea original era desarrollar este programa para los líderes internos de Trek. Tenemos más de 60 módulos de vídeo que analizan las cuatro claves del liderazgo. La voluntad, la humildad, el mejor equipo sobre el terreno y la capacidad para pensar más allá del granero. Más de 60 vídeos fabulosos protagonizados por Nick Saban, Jim Collins, Colin Powell, Simon Sinek, Danny Meyer y leyendas de Trek. Mánagers de nivel 5 de Trek que hacen un trabajo espléndido. Vendrá acompañado de un cuaderno de trabajo y es una oportunidad única para emprender el camino hacia el Liderazgo de nivel 5. En Trek nos tomamos el futuro muy en serio. También creemos que la única forma de tener éxito es que vosotros tengáis éxito. De nuevo, el Liderazgo de nivel 5 es otra herramienta que vamos a ofreceros para ayudaros a llevar vuestro negocio a un nivel superior. Lo último de lo que quiero hablar en relación a la temporada 2022 es de los productos. A lo largo de los años hemos invertido mucho en nuestros productos y nuestra gama de 2022 es excepcional. Entre las novedades encontraréis la Checkpoint, la Speed Concept, las nuevas Roscoe, las nuevas Rail y la nueva Top Fuel. Por último, quiero daros las gracias por todo vuestro apoyo a lo largo de estos años. Una de las mejores cosas que tiene Trek es nuestra red de distribuidores. Tenemos los mejores distribuidores del mundo, así que quiero daros las gracias por todo el tiempo y trabajo que dedicáis a Trek. Os deseo lo mejor para la temporada 2022.